Lecturas del quinto domingo de Pascua Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 9, versículos del 26 al 31 En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saúl no les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saúl no se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesárea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios Salmo de hoy Salmo 21 El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba, ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá, hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 18 al 24. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él, en esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Reflexión de la primera lectura Este pasaje de los hechos de los apóstoles nos ofrece una visión fascinante del cambio radical que experimentó Saulo, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Después de su encuentro transformador con Jesucristo en el camino a Damasco, Saulo, quien antes perseguía a los seguidores de Jesús, se convierte en uno de los discípulos más fervientes y en un prolífico predicador del Evangelio. Cuando Saulo llega a Jerusalén, encuentra resistencia entre los discípulos, que dudan de su conversión y le temen. Sin embargo, Bernabé, un compañero creyente, intercede por él y lo presenta a los apóstoles, quienes escuchan su testimonio de cómo ha visto al Señor y cómo ha proclamado valientemente el nombre de Jesús en público. Este gesto de Bernabé muestra la importancia de la comunidad cristiana en el proceso de discipulado y en la acogida de aquellos que buscan unirse a la fe. A pesar de las dudas iniciales, Saulo es aceptado por la comunidad y comienza a predicar abiertamente en Jerusalén. Sin embargo, su enseñanza despierta la oposición de los judíos de lengua griega, quienes intentan suprimirlo. Ante esta amenaza, los hermanos lo trasladan a Cesárea y luego lo envían a Tarso, su ciudad natal. A través de esta narrativa, vemos cómo el poder transformador del Evangelio impacta profundamente en la vida de Saulo y cómo su compromiso con la causa de Cristo lo lleva a enfrentar la oposición y el peligro. La paz y el crecimiento de la iglesia en Judea, Galilea y Samaria, en medio de estos desafíos, son testimonio del poder del Espíritu Santo y la fidelidad de Dios para edificar su pueblo. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición para acoger a aquellos que buscan sinceramente seguir a Jesús, incluso si tienen un pasado cuestionable. Nos desafía a ser como Bernabé, dispuestos a tender puentes y ofrecer una segunda oportunidad a aquellos que se arrepienten y buscan una nueva vida en Cristo. Además, nos recuerda que el progreso y la expansión del reino de Dios están impulsados por la obra del Espíritu Santo, quien fortalece y guía a la iglesia en su misión de proclamar el Evangelio en todo el mundo. Reflexión de la Segunda Lectura Esta lectura de la Primera Carta de San Juan nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del amor cristiano y la conexión intrínseca entre la fe y las obras. El apóstol nos exhorta a no limitarnos a expresar amor con palabras vacías, sino a demostrarlo con acciones concretas y sinceras. El amor auténtico va más allá de las palabras y se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás y en nuestras acciones cotidianas. San Juan nos recuerda que el amor genuino es una característica fundamental de aquellos que están en la verdad, aquellos que realmente conocen y siguen a Cristo. Es a través de nuestras acciones que demostramos nuestra identidad como hijos de Dios y nos relacionamos con Él de manera sincera y genuina. Además, cuando vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios y guardamos sus mandamientos, experimentamos una confianza plena en su presencia y en su respuesta a nuestras oraciones. El mandamiento fundamental que San Juan nos presenta es creer en Jesucristo y amarnos mutuamente, tal como Jesús nos enseñó. Este amor no es simplemente un sentimiento pasajero, sino un compromiso activo y constante de buscar el bienestar y la felicidad de los demás. Al obedecer este mandamiento y vivir en amor, permanecemos en comunión con Dios y experimentamos su presencia a través del Espíritu Santo que nos habita. En resumen, esta lectura nos desafía a vivir vidas de autenticidad, amor y obediencia a Dios. Nos llama a ir más allá de las palabras y a demostrar nuestro amor a través de acciones concretas que reflejen el amor de Cristo. Al hacerlo, fortalecemos nuestra relación con Dios y con los demás, y permitimos que su amor transformador se manifieste en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Reflexión del Evangelio del Día Este pasaje del Evangelio según San Juan nos presenta una poderosa metáfora que Jesús utiliza para ilustrar la relación entre él y sus discípulos, la imagen de la vid y los armientos. En esta analogía, Jesús se identifica como la vid verdadera, mientras que sus discípulos son los armientos que están unidos a él. La vid, como fuente de vida y nutrición para los armientos, representa la conexión vital que los discípulos deben tener con Jesús. Él es la fuente de vida espiritual y el sustento para que puedan crecer y dar fruto en sus vidas cristianas. Esta unión íntima y orgánica con Jesús es fundamental para la vida cristiana fructífera. Jesús enfatiza la importancia de permanecer en él, lo cual implica una comunión constante, una relación de confianza y dependencia. Así como los armientos deben permanecer unidos a la vid para recibir la salvia y producir fruto, los discípulos deben permanecer unidos a Jesús para recibir su gracia y poder espiritual para llevar una vida plena y fructífera. La metáfora también destaca el proceso de purificación y poda que experimentan los discípulos. Así como el labrador poda las ramas para que den más fruto, Dios obra en la vida de sus seguidores para purificarlos y fortalecer su fe. Este proceso puede implicar momentos de dolor y dificultad, pero tiene como objetivo final producir un fruto más abundante y duradero. La promesa de Jesús de que aquellos que permanecen en él darán fruto abundante es una invitación a una vida de autenticidad, amor y servicio. Cuando los discípulos permanecen unidos a Jesús y permiten que su palabra habite en ellos, tienen la capacidad de pedir lo que deseen, sabiendo que Dios los escuchará y responderá conforme a su voluntad. En resumen, este pasaje nos recuerda la importancia de mantener una profunda conexión con Jesús en nuestra vida espiritual. Al permanecer en él, recibimos su gracia, su fuerza y su amor, lo que nos capacita para dar fruto abundante y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento por haber compartido este tiempo juntos, reflexionando sobre verdades significativas y reconfortantes. Que el fruto de nuestras palabras encuentre eco en los corazones de quienes nos escuchan, y que les traiga paz, amor, felicidad y unión familiar. Que en sus vidas, la presencia de Dios sea una fuente constante de fortaleza y guía, y que su amor y gracia los acompañen en cada paso del camino. Que encuentren dicha y plenitud en la comunión con él, y que sus hogares sean lugares de paz y armonía donde reine el amor y la comprensión mutua. Que la luz divina ilumine sus días y les conceda la sabiduría para enfrentar cualquier desafío que se les presente. Que sepan que son amados, valorados y bendecidos más allá de toda medida. En nombre de todos nosotros, les deseo paz en sus corazones, amor en sus vidas, felicidad en sus días, unión en sus familias y la más grande dicha que proviene de estar en comunión con nuestro amado Dios. Que así sea.